¿Qué pasó mi gente? Welcome to Que Lo Quien, donde te enseñamos vainas dominicanas. Una vaina bien. Oye, dicen los científicos que los dominicanos son bien avanzados. Innovadores. Inteligentes. Graciosos. Alegres. Bacanísimos. Somos demasiado humildes. Bueno, ya sabemos lo que somos nosotros. De verdad. Estamos aquí para hablarle a la gente cómo es que los dominicanos saludan. Exactamente. ¿Cómo? Que lo quien. Que lo guau. Dime a ver. Dímelo, monstruo. Dímelo cantando. Móntame. Guasamara contigo. Guasamara con Yuca. Nah. Tú vienes con esa vaina. Ok, me pasé otra vez. Pero es que me gusta. Guasamara con Yuca. No suena bien. Yo voy a hablar con la mamá tuya porque eso está del diablo. Deja esa vaina, señora. Deja esa vaina. Ok, vamos a enseñar entonces. ¿Por qué tú te estás sonriendo así como un estúpido? Porque yo estoy feliz. Estamos envidiosas. Yo no soy envidiosa. Pero eso no es nada. Los dominicanos no se quedan ahí. No se quedan ahí. Cuando dan la respuesta. ¿La respuesta? ¿Pero tú me vas a dejar hablar y explicar o me vas a cortar? Es que tú duras mucho. La respuesta va así. Dímelo, manito. Tú sabes, cogiéndolo con tequirisi. ¿Qué es lo que, manín? Tranquilo, como un mango que no ha caído. Dímelo cantando, tigre. Tranqui, tranqui. Cuando yo dije manín, esas son cosas que usted puede usar. ¿Qué es lo que, manín? Manín, manito. Tigre, eso es una cosa totalmente dominicana. Dímelo, tigre. Dímelo, tigre. Dímelo, tigreazo. Dímelo, palomazo. Pero no diga eso si tú no lo conoces. Emma, ya que nosotros lo enseñamos, ¿cómo es que nosotros saludamos? Ustedes pueden enseñarnos cómo ustedes saludan. Aunque sea dominicano, de otro país. Comenten ahí abajo. Ay, miren, nosotros saludamos así. Y esto fue... Una vaina bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.